Bueno, 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 mi anterior nevera de la marca Miele tiene 19 años y me ha salido muy buena, pero llevo los últimos 5 años descongelándola en verano para quitarle el hielo y que descanse 24 horas antes de volverla a poner en marcha. Además, cada vez le costaba más arrancar y consumía más electricidad. Lo sé porque tengo un medidor de consumos y también lo veo porque por el día la alimento con energía solar. La nevera funciona, pero no he querido arriesgarme y he pedido un crédito blando para comprar por internet esta nevera de la marca Hire, ya que me ha dado tan buen resultado la lavadora de la misma marca y que el unboxing está también en mi canal y me ha dado confianza. Esta nevera es de 190 centímetros de alto, 59 centímetros y medio de ancho y 66 centímetros de profundidad. Pesa casi 90 kilos. Esperemos que esta nevera me dure también otros 20 años. La duda que tenía es que yo la puerta la necesito que abra de derecha a izquierda y de fábrica viene que abre de izquierda a derecha. Y es un poco complicado porque, bueno, si se te da bien el virgolaje puedes hacerlo tú mismo porque vienen con las piezas necesarias para hacerlo. O si conoces a alguien que controla de virgolaje te puede echar una mano. Tener en cuenta que hay que desconectar los cables de la puerta y al cambiar el lado conectar los del otro lado. El libro de instrucciones lo explica muy bien. Ah, un dato importante. El gas que contiene la nevera debe reposar mínimo dos horas porque del transporte está agitado. Así que desde que esté en su lugar debe reposar sin enchufarla mínimo dos horas. La temperatura de la nevera se puede programar de entre 8 y 2 grados. Y el congelador de menos 16 a menos 24 grados. Lo del chiller, el de frost y el que cool aún no sé para qué sirve, pero en los comentarios podéis preguntarme al cabo del tiempo qué tal me funciona. Y ya me despido. Los que no lo sabéis, hago vídeos de electrónica, de ciencia y unboxing. Este ha sido de unboxing. Así que si os gusta mi contenido podéis suscribiros. Y gracias por verme.